¿Te imaginas tener un arma de fuego integrado a tu brazo? Hola, yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando de el camarón pistola. Se les llama camarón pistola a una familia completa de camarones que comprende 38 géneros y más de 600 especies distintas cuyo nombre científico es alfeide. De estos, los géneros más conocidos son alfeus y sinalfeus. Muy bien, muy bien, pero ¿por qué se les llama camarón pistola? Dime, dime. El apodo de este camarón se debe a que literalmente ha evolucionado para tener un arma de largo alcance de forma natural. Su pinza, que se ha transformado a lo largo del tiempo y ha evolucionado para cerrarse con una fuerza y una velocidad tan grandes que produce una onda de choque de 218 decibeles. Para que te des una idea, según la OMS u Organización Mundial para la Salud, 55 decibeles es lo que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud. Y si el hecho de que supere 4 veces esta marca no te sorprende, debes saber que un avión comercial al despegar produce 150 decibeles de sonido y un cohete espacial unos 180 decibeles cuando despega. Esto quiere decir que un camaroncito de apenas 3 a 5 centímetros puede producir una onda de sonido más ruidosa que el despegue de un cohete espacial. Claro que el cierre de la pinza dura apenas un milisegundo y ese sonido descomunal se traduce en un chasquido. Pero es un chasquido, ¿qué peligro podría haber ahí? Resulta que este golpe es tan rápido y poderoso que genera una gran onda de choque. A esta onda de choque se le denomina cavitación, que es cuando por una aspiración de vacío el agua pasa del estado líquido al vaporoso, o sea que se crea una burbuja. Cuando esta burbuja colapsa, por un pequeñísimo instante se calienta tanto como el sol mismo, es decir unos 4.500 grados centígrados. ¿Pero qué rayos? ¿Cómo puede hacer eso? La respuesta se encuentra en la anatomía de la pinza del camarón. Tiene una serie de engranes y resistencias que literalmente cargan el arma. Cuando el camarón abre su pinza, esta se traba en posición generando una tensión increíblemente potente, que es liberada inmediatamente como si presionara un gatillo. El camarón utiliza esta burbuja como una bala que puede llegar a unos 4 centímetros de distancia de la pinza. Esta bala-burbuja tiene tanta presión acústica que puede matar fácilmente a un pez pequeño. Además, esta pistola-pinza que posee el camarón puede regenerarse si por alguna razón la pierde. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el camarón-pistola es uno de los animales más ruidosos que existe, y que aún pese a ser tan diminuto, posee un arma completamente mortal. Si te gustó este video, no olvides dejar tus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital, y nos vemos en la que sigue.